¿Qué es? Antejupa, ¿cómo venían a tomar posesión de la vivienda? ¿Cómo que llaman la policía? No, es como te fijas con la culpa Mira, cosa que tú eres un culpa Tú no eres un espíritu ¿Vale? O abre esta vivienda, abre la puerta o aquí abajo Como tú prefieres Yo soy indecano, no puedo ir a hacer Ahí, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me quiero, tranquilo ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Puerto o ventana? Me voy, tranquilo, no quiero problemas Ok, abre la copia para que salga aquí Fuera A ver Despejado, Jairo Nada más que estaba ahí ¿Qué está, Jairo? A ver Bueno, pues vivienda recuperada Como ven, todo lleno de papelina La casa ha hecho unos zorros Pero recuperada Bueno, señores, nos encontramos aquí en Marilva Acabamos de recuperar Bueno, en Puerto de la Duquesa Exactamente Acabamos de recuperarnos la propiedad Ha sido un momento un poquito tenso Un poquito delicado Pero al fin lo hemos conseguido Así que vamos a hablar con la propietaria Y le preguntamos cómo se encuentra Bueno ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo se encuentra usted? Un poco mejor, hijo Porque vaya mierda ¿Está usted contenta, no? Sí Muchas gracias por el servicio Han sido muy formales y muy rápidos Y han cumplido sus promesas Y a mí se me han caído 10 años encima Ya está ¿Qué quieres? Yo me alegro de que usted haya recuperado su casa Y verla si de contenta Y de salvada Todavía no Porque huele a mierda toda la casa Pero huele a huele Bueno Bueno, lo importante es que tiene su casa ¿De acuerdo? Sí Así que, ya lo saben señores Si la ley no actúa Actuamos nosotros No, es que la ley no actúa Es que la ley no actúa Porque coño te... Estoy yo aquí Porque la ley no actúa No estamos protegidos de nada Coño, hay que ver Es verdad ¿Han oído, no señores? Si la ley no actúa No actúa No actúa Yo he ido Me han dicho Un año Un año Pagando luz, agua Eh... Eh... No puede ser No puede ser Vamos Un año ¿Han oído? Un año no Dos Me dijeron dos Ya lo saben Si la ley no actúa Actuamos nosotros señores Cuídense No hay otra, eh No hay otra, eh